Este domingo de resurrección ha vuelto a ser una jornada en blanco para los cofrades que durante siete días han mirado al cielo con desesperanza y asumido con resignación que la lluvia, más que necesaria, ha dado al traste con las ilusiones de todo un año de espera. Las precipitaciones han puesto broche final para una semana santa con muchas más sombras que luces en lo que a la posibilidad de poner en calle los pasos de las hermandades que de forma generalizada apenas se ha podido vivir una jornada completa de procesiones. Algeciras terminaba su semana santa con la cancelación de la salida procesional del resucitado. De las 14 hermandades que procesionan en la semana de pasión algecireña, sólo dos, las que procesionan el jueves santo, han conseguido hacer su recorrido al completo. La hermandad del Cristo de las Tres Caídas y María Santísima de la Trinidad y la hermandad del Nazareno y María Santísima de la Amargura. El resucitado de cofradías, algunas se vieron obligadas a recortar su recorrido, como a Buena Muerte el miércoles. Otras tuvieron que darse la vuelta, como ocurrió con la hermandad del Exceomo y la cofradía del Huerto. Y las hubo también que directamente no salieron y optaron por celebrar actos religiosos alternativos y exponer las tallas a los fieles.